Música Modificar la Ley 20.370 General de Educación para incorporar la educación digital como uno de los objetivos de la enseñanza básica y media en lo que persigue la moción cuyo estudio se inició en la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados. La propuesta legal, según informó su autor, el diputado Jorge Alessandri, pretende incorporar una conciencia digital enseñando los riesgos de entregar información privada en la red que pueda ser mal utilizada. Que se les enseñe a los jóvenes que la nueva vía pública, si antes no había que mostrar las cosas privadas en la vía pública, esa vía pública en el siglo XXI se llama Internet. Y esto no se trata de un ramo en particular, porque la conciencia digital va en todos los ramos un poco. Todas las tareas los jóvenes las hacen en Internet, para matemáticas, para ciencias, para lenguaje, suben sus fotos haciendo gimnasia, por lo tanto, que todo joven en Chile que sale de cuarto medio, salga sabiendo las bondades del Internet y de la carretera digital, pero sabiendo también los peligros. Entre sus antecedentes, el texto señala que el uso de Internet tiene un lado beneficioso, útil para conocer personas, relacionarse con ellas, mantenerse conectados, conocer e investigar, pero también presenta peligros que muchas veces no son advertidos por los jóvenes cuando comienzan a participar de este universo digital. En ese marco, el proyecto precisa como su objetivo comprender conceptos sobre educación digital, promoviendo el conocimiento computacional, junto a una enseñanza digital que enseñe las ventajas y utilidad del Internet y advierta de los peligros en su uso. ¡Gracias!